...de estructuras de la UTP, avances. En nuestro segmento UTP+, conoceremos otro importante centro de investigación en la UTP. Pronto regresamos. UTP Noticias. UTP Noticias. Charla informativa del programa de becas Fulbright es dictado a estudiantes de la UTP. La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó la charla informativa de las becas y programas educativos para panameños Fulbright. El objetivo de este programa es ofrecer estudios a nivel de maestrías y doctorados dirigido a profesores, investigadores y administrativos universitarios quienes deben ser postulados por sus respectivas unidades. La Embajada de los Estados Unidos está promoviendo varias oportunidades hoy en día. Becas Fulbright, más que todo. Son becas Fulbright tradicionales, que es para cualquier campo menos ingeniería. Lo otro es la beca LASPAUM, que es para profesores y administrativos. Y tenemos también la beca Fulbright-Sennacy. Son 10 becas de eso, específicamente en los campos de ingeniería, ciencia, tecnología y matemática. Entonces hay una oportunidad enorme aquí que tenemos. Los proyectos son full funding, incluyen todo, etiquete, visa, la matrícula. Son bien amplios el apoyo que les dan. Y las fechas son entre abril y mayo para aplicarse. El periodista Raúl López Aranda nos presenta su reportaje ganador del premio Prensa UTP 2012-2013, categoría televisión. Yo me llamo Diego Lombana. Yo soy una persona con sordera profunda. Yo estudio aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá. Con Diego Lombana inicia un plan piloto que busca poner al alcance de las personas sordas una nueva herramienta para aprender. Se trata de la tecnología titling. Este adelanto viene de España y es utilizado en el campus de la Universidad Tecnológica. El titling permitirá a niños jóvenes y adultos sordos aprovechar el proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas inclusivas. Impresionado porque aquí esta es otra manera de ayudar a las personas sordas que pueden entender. Cuando una persona está hablando puede leer todo. El sistema es muy bueno. Para hacerlo se cuenta con una red inalámbrica local creada en el aula de clases y que se puede conectar a cualquier aparato de comunicación. Solo se necesita bajar la aplicación de una herramienta libre con fines educativos. Esta tecnología lo que hace es a través de un sintetizador de voz recibir la voz del docente que es transformada a través de un programa de software en texto. Toda la información que se recaba en el salón de clase es almacenado en el computador. El estudiante está en la capacidad de tomar la bitácora, o sea, el registro de toda esa información, se lo puede abrir en su casa y puede revisar entonces toda la clase que explicó el docente. Otra de las ventajas es que el docente no estará limitado en su desplazamiento en el aula de clases. Por lo general, cuando se tiene a un estudiante sordo, el educador tiende a hablar de frente para que lean sus labios. Con esta herramienta podrá escribir en el tablero sin interrumpir el proceso enseñanza-aprendizaje del alumno con discapacidad auditiva. El delay que tiene la herramienta, por supuesto, le da al tiempo al docente de modular su voz y a la vez al estudiante de recibir y de alguna manera interpretar lo que está recibiendo a través del texto, a través de la lectura, porque tiene que leer lo que el docente está diciendo. Muy pronto, otros estudiantes podrían beneficiarse con esta tecnología. Sucede que se planea introducir la herramienta en la escuela Ricardo Miró. Según el censo del Instituto Panameño de Habilitación Especial, es el centro escolar con más niños sordos en la capital. En primaria, se tienen tres. Sus técnicos están viendo la posibilidad de poder implementar esto dentro de las aulas con los niños, de forma tal que no solamente logremos la comunicación directa de clases, sino tratar de desarrollar otras líneas de investigación, como por ejemplo la lectoescritura en los niños sordos. Herramientas como estas en las escuelas van a ayudar a que el niño sordo se prepare en la lectoescritura, porque el sordo no lee con comprensión. Sería fabuloso incluso desde el niño sordo, desde antes de entrar a un primer grado, ya el niño tenga acceso a esta tecnología. En el Instituto Panameño de Habilitación Especial también están interesados en esta herramienta. Es una herramienta muy favorable para nuestros niños sordos, ya que el interfaz que presenta es muy bueno. El niño aprende en el aula de clases con la docente. Va a ser mucho más integrante, mucho más integradora, mucho más completa. Por decir, va a crear un nivel de independencia superior de la persona con pérdidas auditivas. Los investigadores de la Universidad Tecnológica quieren ir más allá. Un grupo de alumnos adelanta un estudio del diseño para implementar el titling de manera simultánea en varias aulas. Por ahora, para cinco salones. Que cada profesor esté en su salón diferente y que en tiempo real todo lo que ellos estén dictando, entonces se esté captando y se esté notando en la pantalla. No podemos limitar el recurso a un estudiante solamente. La idea es que seamos equitativos y que cumplamos entonces con la ley de inclusión y de igualdad para todos. Nuestra universidad va a ser representada a través de esta investigación en foros muy importantes y que van a demostrar que la tecnología puede ayudar a personas como Diego a sacar beneficios, a mejorar su calidad de vida y obviamente su nivel de aprendizaje también. La tecnología titling proporcionará nuevos conceptos a las personas con discapacidad auditiva. No reemplazará a los intérpretes. Es un apoyo para ellos y una herramienta eficiente en el mundo del conocimiento. Ahora con ustedes, UTP Más. El Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria, CINEMI, es uno de los cinco centros de investigación con que cuenta la Universidad Tecnológica de Panamá para fortalecer la base y cultura científica y tecnológica del país en las áreas de energía eléctrica, electrónica, mecánica e industrial. CINEMI es un centro de investigación con numerosos aportes a la sociedad panameña en general. Yo creo que CINEMI ha dado muchos aportes. Por un lado, está desarrollando áreas de investigación que no eran típicas en Panamá, como el área de energías alternas y aplicación de nuevas tecnologías para uso racional de energía. Por otro lado, se han hecho estudios muy interesantes sobre riesgo, análisis de riesgo e impacto de cuencas en ciertas áreas de alto riesgo. Le ha dado a la universidad la imagen de seriedad y responsabilidad como un centro de alto impacto y de alta tecnología. Actualmente desarrolla programas de energías renovables, de gestión tecnológica y operaciones empresariales, investigación de sistemas logísticos, geotecnologías para la investigación, investigaciones en ciencias sociales para el apoyo de proyectos de I más D y... Dentro del laboratorio de energía del centro CINEMI hemos trabajado en diversos proyectos de investigación, algunos con aplicaciones aquí mismo en el laboratorio y otros más de carácter social. Por ejemplo, en los de carácter social tenemos proyectos de sistemas de energías renovables que hemos instalado en comunidades rurales. Y aquí mismo en el mismo laboratorio estamos haciendo otros proyectos de investigación aplicados para lograr que el laboratorio sea, digamos, 100% energéticamente sostenible en materia de electricidad. Y el Observatorio Astronómico de Panamá, ubicado en Cocle, ofrecen asistencias, asesorías técnicas, investigaciones y capacitaciones. Nosotros hemos hecho diferentes tipos de capacitaciones dirigidas a otras instituciones del gobierno, pero también hemos dirigido capacitaciones a los profesores e investigadores, consultores de la Universidad Tecnológica de Panamá. También hemos hecho algún tipo de capacitación a estudiantes para que utilicen la herramienta esta tecnológica en temas de investigación o en el trabajo de tesis. El centro enfatiza la vinculación de la Universidad Tecnológica de Panamá con el sector productivo nacional y el sector de servicios en el marco de la política de desarrollo nacional. Hemos tenido muchas relaciones con el sector productivo. Por ejemplo, aquí se han hecho pruebas de certificación de equipos de aire acondicionado, se han hecho pruebas de certificación de equipos de alarmas de incendio, por ejemplo. Ahora mismo estamos trabajando con una empresa canadiense para probar una tecnología de disminución de contenidos de dióxido de carbono y otros contaminantes en motores diésel. La capacidad con que cuenta CINEMI facilita la participación de la UTP en conjunto con la empresa privada en proyectos de modernización e innovación tecnológica que impacten positivamente en la sociedad panameña. Esto es todo por hoy. Recuerda que si quieres estar informado de las principales noticias ocurridas aquí, en la Universidad Tecnológica de Panamá, visita nuestra página web www.utp.ac.pa en la sección de noticias y en nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestra próxima edición de UTP Noticias. UTP Noticias